Menos mal Y aquí estoy, como ciego perdido, como tú también todo entregué Mira a la persona equivocada, le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos y arrojó en el viento mi felicidad Mira a la persona equivocada, destrozo mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía y apagó mi estrella con su frialdad Contaré cada parte de mí, voy a armar otra vez poco a poco mi vida Trataré de volver a reír, de encontrar junto a ti la esperanza perdida Es mejor renunciar al pasado, olvidar y volver a creer Sin perder un segundo el cuidado y borrar para siempre la ley Mira a la persona equivocada, le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos y arrojó en el viento mi felicidad Mira a la persona equivocada, le cogí mi alma y me pagó mal Fue acabando con mis sentimientos y arrojó en el viento mi felicidad Mira a la persona equivocada, destrozo mis sueños y mi voluntad Se robó todo lo que tenía y apagó mi estrella con su frialdad Era la persona equivocada, era la persona equivocada Era la persona equivocada, destrozo mis sueños y mi voluntad Me robó todo lo que tenía y apagó mi estrella con su frialdad Era la persona equivocada, destrozo mis sueños y mi voluntad Era la persona equivocada, destrozo mis sueños y mi voluntad Gracias por ver el video.